Linda es mi región huasteca, con sus bellos pastizales, junto a los verdes maizales, que en tiempos de lluvia o seca, consuelan al ser que peca, y las aves con sus trinos, alegran nuestros caminos, con sus cantos bocingleros, ahí un pueblo noble y sincero, labra su propio destino, música guapangueros. Es mi orgullo ser huasteco, y le brindo mi cantar, le brindo mi cantar, es mi orgullo ser huasteco, Lo diré con mucho eco, porque quiero saludar, a mi pueblito guasteco, que nunca podré olvidar. Soy de la región huasteca, se lo diré hasta el fin, se lo diré hasta el fin. Soy de la región huasteca, saboreando terre seca, y el ritmo saca huil, y la música huasteca, y tacarala y violín. Orgullo de mi región, de mi huasteca querida, orgullo de mi región, y le canto en este son, a mi tierra consentida, huasteco de corazón, que llevo en toda mi vida. ¡Gracias! Gracias.